¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar situaciones problemas reales que se puedan modelar a través de expresiones algebraicas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Generalizar situaciones reales a través de expresiones algebraicas. Aplicar las propiedades y operaciones de las expresiones algebraicas en la modelación de situaciones problema. Definir el significado de una expresión AX dividido BX para su reconocimiento dentro de diferentes expresiones algebraicas. Simplificar expresiones racionales aplicando el álgebra de polinomios. Simplificar expresiones racionales algebraicas mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Eliminar radicales del denominador, aplicando la operación racionalización mediante la identificación de la conjugada. Realizar operaciones de potenciación y radicación de expresiones algebraicas. Reconocer el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio. Identificar una ecuación como una equivalencia matemática entre dos expresiones algebraicas. Solucionar situaciones reales en contextos geométricos y de otras disciplinas aplicando las expresiones algebraicas. Transformar expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada, aplicando las propiedades y operaciones de las expresiones algebraicas. Formular y poner a prueba conjeturas a través de procesos inductivos y lenguaje algebraico. Descomponer en factores expresiones algebraicos. Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas y exponenciales aplicadas en la solución de situaciones reales. Solucionar situaciones reales que se puedan modelar a través de sistemas de ecuaciones. Modelar situaciones de variación con funciones polinómicas. Reconocer la importancia de la modelación de situaciones reales a través de expresiones algebraicas. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina generalizando situaciones reales. La segunda factorizando expresiones algebraicas. Y la tercera buscando la incógnita. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, confrontando Mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. El álgebra nos permite generalizar situaciones reales a través de un lenguaje matemático llamado expresiones algebraicas. La expresión algebraica utiliza letras para representar variables y se apoyan las propiedades y operaciones de la aritmética. A su vez, una igualdad de expresiones algebraicas se denomina ecuación y éstas nos permiten solucionar situaciones problemas reales. Es fundamental, entonces, que se apropie de las herramientas que el álgebra le aporta en la solución de situaciones problemas reales. La segunda unidad didáctica llamada modelando expresiones algebraicas se centra en la solución de situaciones reales a través de expresiones algebraicas. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad didáctica, estará en condiciones de resolver problemas que se puedan modelar a través de expresiones algebraicas. Por lo cual, se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño, deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que se han dispuesto a fin de desarrollar los contenidos planteados. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.